¡Suscríbete! La nueva planta necesitaría cantidades inmensas de agua y en esta región el agua potable es un recurso escaso al punto de haber racionamiento e incluso amenazas de secuestro a conductores de camiones cisterna. Tesla además no permite los sindicatos, lo que ha generado críticas, preocupación y denuncias por las condiciones laborales de los trabajadores de las gigafábricas como las de Alemania y Suecia. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la construcción de estas megafábricas? ¡Suscríbete!